Buenos días para todos. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué cantidad de veces debo regar en el día? ¿Es suficiente con una vez puedo dejar de regar en el día? Cuando el suelo está relativamente seco es cuando las raíces comienzan a crecer, Gaby, buscando el agua, ya buscando los nutrientes para ella poder seguir elaborando y creando todas sus funciones. Y así, y un día no, eso, señor, es totalmente un mito. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el mejor horario para crecer? Indiscutiblemente, en la mañana. Famoso y llamado efecto lupa. En este caso sí se nos puede quemar la hoja, pero en el resto de los casos siempre que tengamos hoja plana, ya, y no exista esa separación, estos señores es un mito de nuestros abuelos. Ya hablamos del mejor horario, que quede claro, que está ahí plasmado en el video. Pero, pero, si no, que hemos regado, que hemos tenido problemas, un día atareado, nuestra planta nos va a agradecer. Usted se despierta bien temprano en la mañana, 6 de la mañana, 5, va y toca su planta, va a ver que está húmeda. Pasamos a la otra pregunta, que tiene que ver mucho con esto, porque es como otra duda que genera. Ya bueno, ya sé con qué frecuencia puedo regar y cuál es el mejor horario para regar, pero el agua mejor para regar. Para que cuando rellemos con esa agua, lógicamente, pueda absorber todos los nutrientes. Pues cada planta es diferente, entonces estos son conocimientos que ustedes deben escribir. El tipo de agua que podemos utilizar y sus características y condiciones. Ya, ¿qué nos aportan? Un agua completamente, Gaby, con las características, como decimos, para no tener que abonar nuestra planta. Tenemos una última pregunta, que yo considero que muchas personas se van a quedar en ella, porque no todos tenemos una pecera para calentar el agua. En caso de que no tengamos esta pecera, o cualquier pecera, porque tampoco podemos tener una pecera pequeñita para regar muchas plantas. Tiene que ser un tipo de pecera con bastantes litros de agua. ¿Cómo puedo hacer para regar con calidad y que no afecte a mis plantas? Sencillamente, Gaby, tienes que tener en cuenta todo lo que hemos hablado. Y eso, sencillamente, le quita, elimina el cloro de nuestra agua. Nos vemos siempre a las 10 de la mañana, todos los domingos, por esta plataforma y cuenta de Instagram. Y recordarles, una vez más, que entre todos, siempre vamos a poder tomarnos un café juntos.